Tener una afera en el mundo de la política puede tener consecuencias fatídicas. Repasamos cada huella, cada pista, cada testimonio. Todo le estaba yendo bien y de pronto desaparece. Había sexo, había un congresista y una becaria desaparecida. Él fue muy hermético. ¿Mató usted a Chandra Libby? Yo no. El crimen de Chandra Libby. El próximo domingo a las 10, solo en Dickies.